Y sé que tiene una actividad muy bonita ya el 24 y 25 de agosto. Cuéntenme, ¿de qué se trata? Ya, nosotros salimos... A ver, en una reunión nos salió la idea de hacer un festival de la voz, pero organizado como centro de padres. Ya. Entonces, hablamos con nuestro profesor asesor, que es don Erick, que nos está acompañando, y él nos dijo, vamos, vamos, hagámoslo, se lo presentamos a la directora, y la señora Alejandra Brevis, ella dijo, sí, vamos, yo las apoyo, y con la ayuda de ella, de profesor y asistente a la educación, y más de los papás, esto se va a llevar a cabo el día 24 y 25. Claro. Pero lo organizamos nosotros como centro de padres. Ustedes organizaron el festival. ¿Cómo se llama el festival? El festival se llama... Las claves del talento. Las claves del talento. Ya, cuéntenme de qué se trata. ¿Va a ser por categoría? ¿Cómo es? ¿Es básico, medio? Cuéntenme. Nosotros, en realidad, invitamos a todos los colegios. Ya. Van todos los establecimientos. Ahí, entre los establecimientos, ellos tienen que dar su veredicto, como ven sus... los niños que van. Ah, ya. Van por categoría. Ya. ¿Tres categorías son, no? Son tres categorías, sí. Y también están las enseñanzas medias, pero ellos van como invitados, van con sus bandas, y tenemos también al colegio Vladimir. Sí. Igual está, el colegio especial también está... Invitado. Sí, también está invitado. Así que va a estar súper bonito. Es nuestro primer festival. Esperamos también para el próximo año volver a hacer lo mismo. Ojalá nos vaya bien. Contemos con el apoyo también de la comunidad. Así que por eso estamos aquí, para comentarle lo que se nos viene. Claro, porque es un festival en realidad para enseñanza básica, pero abierto a la comunidad. El que quiera ir, ¿no? Sí, el que quiera ir, la entrada va a estar mil pesos. Desde los once. Once años se cobra. Ah, perfecto. ¿Y en el establecimiento? En el establecimiento, sí, en el gimnasio. Bueno, eso va a ser el día 24 y 25, primer festival La Clave del Talento. Qué lindo nombre, ¿eh? La Clave del Talento. A ver, ¿tienen ustedes muchos niños que cantan allá también en el colegio, no? Sí, igual. En el colegio hay muchos talentos. ¿En serio? Muchos. Es más, creo que también se está armando una banda, que nos comentaba el profe. Ya. Y ellos igual se van a presentar. Ah, qué bien. Hay una banda también en el colegio. Así que estamos súper felices. Aparte, es un grupo súper afiatado, junto con el profesor. Claro. Y nos prestan mucha ayuda. Mucha, mucha ayuda. Qué bueno. Entonces, caminamos todas para el mismo lado. Se va a bañar todo. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Porque nosotros le decimos, profe, tenemos que hacer esto, ya, vamos, chiquita. Ah, vámonos, intentemos. Déjole. Ah, y aparte de eso, bueno, igual tenemos el apoyo de don Cristiano Catrin. Ah, sí. Él nos está apoyando igual. Ah, ya, el de cultura. El de cultura, sí. Perfecto. Bueno, les dejo las pantallas para que hagan la invitación a la comunidad, sobre todo, para que apoyen, porque ya los apoderados también que estén allí presentes ese día, esos dos días que son, donde se va a desarrollar este festival 24-25 de agosto. Ahí les dejo las pantallas para que ustedes inviten. Bueno, quedan todos cordialmente invitados el día 24-25 al Festival de la Voz, la Clave del Talento. Va a ser un ambiente grato, súper bueno. Bueno, amabilidad sobre todo, así que los esperamos, pues, 24-25, comienza a las 6 de la tarde, y vamos a ver qué resulta, esperemos que salga todo bonito, y las puertas están abiertas. La entrada a mil pesos desde los 11 años, va a haber kiosco, así que vayan con platita. No, le pedimos colaboración, ayuda, y es nuestro primer festival, así que espero que la comunidad en sí nos apoye.